Se conmemoran 201 años de la Batalla de Boyacá y el Día de las Glorias del Ejército Nacional. Con un sentido homenaje, el presidente Iván Duque hizo un llamado a la Unión y agradeció a las fuerzas militares. Con una celebración atípica se conmemoró los 201 años de la Batalla de Boyacá y el Día del Ejército de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba en la capital del país. La ceremonia comenzó con el reconocimiento a los militares y exaltó los apellidos como símbolo de ser una sola familia. Hoy a todos los soldados de Colombia les agradezco los golpes certeros que han realizado con majestuosidad contra criminales como alias Corea, alias Elkin, alias Guacho, alias Gentil Duarte a quien le estamos además golpeando sus estructuras y llegaremos a él. Durante la ceremonia el presidente Duque impuso las insignias y entregó los bastones de mando de los ascensos en el grado de general al mayor general Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del ejército y al mayor general Jorge León González. Ambos también recibieron la orden de Boyacá. Un símbolo de un nuevo ascenso en la carrera militar que ustedes lo reciben hoy como un símbolo para toda una fuerza que sabe lo que significa el amor indequinable por Colombia. Además el mandatario hizo énfasis en la unión y en cómo la sociedad debe liberarse del odio. Por eso reitero nuestro mensaje de trabajar siempre por las soluciones y no caer en las agresiones, de trabajar siempre por construir y nunca por destruir, de trabajar siempre por avanzar y no por parar.